7 años, ya se divorciaron, güey, es un chico. ¿Por qué el güey ese del Fer le tiene un odio al sabadier, güey? A ver... ¿Por qué lo embarazó? El primer día en el que me entré estos hangouts, güey, dijo que me comían los huevos. Siempre que dice algo le digo cállate. Todas las burlas, o la mayoría, se iniciaron por mi culpa. No sé, güey. Yo la verdad, yo sí creo que sí está justificado el odio que me tiene. Sí, güey, todos te odian, güey. No, no, pero bueno, sí. Porque recuerda que tú andabas jode y jode en parte, güey. Diz que quedamos en paz, güey. Y luego volvimos a atacarnos otra vez. Siempre me encantó putearte. Yo sé que... Ah, la razón, güey, güey. ¿Cómo lloras, güey? No, no, no. No, 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 pero güey, nada más hice mi parodia, güey, de sabadier. Y luego empezaste a decir lo mismo. Ah, sí, es parodia, parodia. No me dice parodia en ninguna parte. Pero bueno. No, sí tiene razón, güey, bro. Ahorita estás reclamando, güey, entre comillas. Vamos a llamarle a ti. Una parodia chingón es la entrevista de 53. Y chigo, eso sí es una parodia de verdad. Pero eso es una... Ah, claro. Pero, 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 espérate, güey. Espérate, espérate, espérate. ¿A poco querías que el fero llegara diciendo... Hola, mis queridos abortos de cabra? Hoy va. Ay, hijo de su puta. Hubiera sido joderón. No, tienes razón este que me dijo. Pero nunca voy a ser joderón. No es eso, Sabadier. Ya no nos querían hacer algo en broma. Ya, tranquilo. Ya, sí, broma, sarcasmo. Ya, vete para la esquina. No, pero, Sabadier, entiende. Luego lo estás reclamando cuando vas a los directos de Ken ahí. ¿Qué pasa cuando yo comento cualquier cosa, güey? Ahí empiezas a clap y hay que atacar, güey. Ah, sí, güey. Todo el mundo llega a putearte. No, de hecho no. Todos mis subs, todos mis subs, güey. Cállense. Cállense. ¿Quién es este pendejo? El fervata diciendo que... Tú no vio, güey. ...para su concha de homosexual, güey. Sí, y si los dos me chupan los huevos mejor, gracias. ¿Quién eres tú, güey? ¿Cómo que quién? Soy yo, pedazo de animal. Ah, no te reconocí la voz, Fernández. No tienes asongli, no tienes derecho a opinar. Esos, güey, en el fondo se aman. Bueno, güey. Este, ya que terminaron de amarse, güey. Deja sigo riendo acá. Dice... Dice... Este usuario, como siempre, mezclando las cosas y cambiando el tema, porque no quiere que se sepa la verdad. La que dentro de él, existirá el rencor y siempre buscando cualquier excursión. Es una excusa para intentar joderme, en temas donde no tengo nada que ver, y las pruebas sobre la mesa están en los directos del Ken, donde hace su típica frase. ¿Cómo ves, Sunset? Perdón, ¿cómo ves que aquí está el pendejo del Fer, güey, que nada más está ahí jodiendo, güey? Qué raro de que está apareciendo aquí ese inútil, güey. Ese pendejo, güey, que nada más está ahí con sus dildos y no sé qué más, güey. Pero no importa que yo ya lo jodí en el pasado, güey. Y ahorita anda arrastrado, como siempre, güey. Así que simplemente yo no tengo nada que justificar. Yo ya dejé claras las cosas con este usuario, pero al parecer sigue, vamos a decirlo, está dolido, aún todavía siente algo de rencor o no sé qué. Qué es lo que provoca que alguien indefenso como yo lo esté provocando, se sienta incómodo cuando está debatiendo o hablando conmigo, güey. Simplemente no entiendo al sabadear. Pero bueno, yo ya quiero dejar este tema a fin muerto. Al fin y al cabo él nunca va a entender y está bien. No hay que justificar las cosas.